El humor no se encendia nada Calló la noche y no se ve Madera izquierda La arena fría y las barreras Usemos al supermercado El humor no se encendia nada El humor no se encendia nada El humor no se encendia nada La arena fría y las barreras El humor no se encendia nada 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 Muchas gracias, buenas noches El humor no se encendia nada El humor no se encendia nada El humor no se encendia nada